Ahí fijaros Xavi Moreno con máscara, un problema, balón para Unai, Xavi Moreno, se va bien Xavi, Unai, logra combinar con Toni Carabácaro, no es liga esto, no es división de honor, eliminatoria, partido único, quien gana se va a octavos. Barça TV Plus, 12 del mediodía, 7 minutos, hora menos en Canarias, con un bloque más bajo, ahora toca hacerlo, y ahí la pone, rechaza Arnao Casas, se lo lleva Unai, Unai con Arnao Casas, Casas de nuevo, Unai. Con Derek, fichajes de esta temporada, ahí en ese 3 para 1, ahora lo que recupera Miguel, también lo que recupera es Jan desde el suelo, que viene ahí Unai, Santa Manuel de nuevo, una pequeña carga, ahora lo que hubiese llegado ahí Derek. En la Jaulix está mucho mejor que el año pasado, el año pasado estaba fuera. Tendrá la gasolina que, tendrá el depósito de gasolina que tendrá. Qué buena llegada de Carabaca, a punto de desviar. Unai. La gasolina de Carabaca, saca un buen centro. Centro era muy bueno. Fuerte tenso al corazón del área. Falta clara de Unai. Centro al segundo palo, demasiado largo. Evita el saque de banda Unai. Tendrá el mano a mano con Pedro. Finalmente es Jair el que le quita el balón. Remate de Héctor Ford. Sacó el portero de Milagro. Contamiento cargo de Unai. Remate y... Se va fuera el remate de Alarcón. Carabas ese detalle, por ejemplo. Un balón claro, que era para la Damm. Y finalmente el saque de banda, que ha correspondido al... Derek. Unai. Es Carabaca con la miña mal. Carabaca. La pone el puto de penalti. El remate. Gol, 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 gol. Unai, 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 Unai. Se le puede hacer muy largo el partido del equipo cervecero. Ha ido igualando el partido en el fútbol. Hasta que lo ha igualado también el marcador. Ponga Sergi Domínguez, Alarcón. La última Copa del Mundo donde, por norma, 3-4 minutos caían. Posición correcta de Alarcón. La pone Alarcón. Unai carga la pierna. Al palo. Sergi Domínguez, Carabaca, Unai, el autor del gol, culé. Torfor sale desde la cueva. Robert. Parajuar de nuevo con Miguel. Para Javi. Toca bien Sergi Domínguez. Qué buen balón de Alarcón. Y ha habido algo con Toni Carabaca. Recupera en cualquier caso Unai. Que señalan uno al Villarreal y otro al Madrid. Vamos, el perlante es de Ebe. El perlante es que ya no es fútbol esto. Es una barbaridad. Qué bien Unai. Es mi opinión, ¿eh? Alarcón. Resbala a Alex Moreno. Lástima. Pero vuelve a recuperar Unai. Falta. De jurado. Minuto 15. Queda media hora. Dos terceras partes de encuentro sin prórroga. Ya se han disputado. Unai con Derek. Esto está empate a uno. Atacando muy mucho el Barça. Unai. Unai. Penalti. Ha pitado penalti. Un balón sobre la línea de cala antes de que salga el chut. Unai. Gol. No se complicó la vida Unai. Por el centro. A media altura. Rijkaard como técnico. Creo que más de uno y más de dos partidos coincidieron en la titularidad. Con el primer equipo Barcelona. Alarcón. Tarde de tener el penalti. El imparable. Entra bien Alex Moreno. Recupera Unai. Caravaca. Alarcón. Unai. Derek. El rey juvenil. Muy bien Unai. Vestes, Pedrosa. Manel. Corta bien ahí Unai. Un cervecero. Corta bien Caravaca. La minya mal. Unai ya recuperado. Le da un poquito con la uña pero el pase es bueno. Comparación de Dani. Amaga Dani. Vamos. El chute. Con el rostro. Con Gerard González. Unai. Aprovecha la minya mal de... En fin. Están ya tiesos. Los defensores de la DAM. Pero él no. Doble cambio. Entra Margui. Muy bien. ¡Gracias!